Hola a todos, nuevamente aquí les habla Alexander Capriles y damos continuidad a estos videos cortos sobre el software de Diagnóstico y Control, el R-DAC de Motorola Solutions para sus repetidoras de Moto Turbo. En esta oportunidad vamos a demostrar la conectividad de nuestro software con la repetidora programada en un canal Trunkin Multisitio o un Link Capacity Plus. Como vemos aquí en la programación el tipo de canal es Capacity Plus Boss en Link y lo hemos llamado Link Capacity Plus. Recordamos a todos que nuestros videos han sido basados en una sola repetidora y esto nos limita mucho lo que podemos demostrar en nuestra conectividad o programaciones. Seguimos verificando la programación de nuestra repetidora y vamos al Link Establishment en el cual nuevamente hemos hecho unos cambios de los videos iniciales. Esta vez nuestra repetidora le hemos puesto los puertos UDP en la 50.000. Esta sigue siendo nuestra repetidora maestro. En la parte de redes vamos a mantener la misma IP y podemos verificar igualmente que en la parte de sitios hemos creado dos sitios y Talk Groups. Tenemos unos cuatro Talk Groups y hemos dicho que esos Talk Groups tienen acceso a todos los sitios. Nuevamente estamos haciendo esta demostración con una sola repetidora y nuestro sistema de Redact solo nos mostrará la conectividad de esta repetidora. Nos vamos a nuestra Software, nos vamos a Sistemas y vemos que tenemos los sistemas establecidos anteriormente, lo cual fue este demo para sistemas IP Site Connect y tenemos el Catplat para sistemas Capacity Plus. Vamos a crear nuestro nuevo sistema, tenemos un sistema 3, igualmente vamos a renombrarlo y le vamos a poner que es un LCP, un Link Capacity Plus. Y vamos a cambiar el modo de conectividad a Link Capacity Plus, ponemos la IP de nuestra repetidora, la 192.168.1.12. Vamos a dejar el puerto 50.000, ya que fue el puerto establecido para esta conectividad. Vamos a dar otro ID al ARTAC, disculpen, pongamos un ID 3 con el puerto 50.000.3 y le damos OK. Nos vamos a nuestro botón de conectividad y ya tenemos nuestros tres sistemas. Vamos a poner la conectividad de nuestro Link Capacity Plus, esperamos unos segundos mientras el software detecta la repetidora en la red. Ya tenemos la conectividad, igualmente nos paramos sobre las opciones, botón derecho y les decimos que nos muestre todas las opciones. Aquí tenemos ya todas las opciones, podemos ver todas las alarmas soportadas por la repetidora en el modo Link Capacity Plus. Recordemos que es una sola repetidora máster que tenemos para estas demostraciones y la repetidora es una SLR 5100. Vemos que el modo de canal es un Link Capacity Plus de voz. Tenemos que tiene habilitado el slot 1 y el slot 2 para su retransmisión en área extendida, el nombre del canal y el sistema es en modo máster. Tenemos igualmente, podemos pedir las lecturas de RSCI y todos nuestros valores que podemos pedir a la repetidora. Espero este video sea de su agrado y muchísimas gracias.